Comunicado número 032-2020. Sustentan de manera técnica transparencia en el proceso de adquisición de 14 ambulancias. Ante la presencia de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para recabar información sobre la adquisición de 14 ambulancias, el Gobierno Regional de Lima pone de conocimiento a la opinión pública lo siguiente. 1. En cumplimiento a las directivas impartidas por el Gobernador Regional, Ricardo Chavarría Oria, se exhibió de forma voluntaria todos los documentos de lo actuado en la compra de las unidades de tipo 2 y 3 para los diferentes establecimientos de salud del ámbito jurisdiccional, en estos momentos de crisis sanitaria, a consecuencia de la pandemia del coronavirus. 2. Frente a la opinión inexacta respecto a la diferencia de los precios con los procesos realizados por la región ICA, los especialistas en contrataciones de la entidad regional dejaron en claro que lo vertido carecía de sustento técnico y conllevaba a generar desinformación. 3. Ante ello, se procedió de manera clara y específica a mostrar los cuadros comparativos. La ambulancia del Gobierno Regional de Lima contaba con diferentes características debido a los modernos equipos que son respaldados por la garantía que ofrecen las marcas Toyota y FIA, esenciales para intervenir en casos de COVID-19, lo que no ostentan los vehículos no COVID-19 implementado con aparatos chinos, con el cual intentan comparar. 4. Se debe precisar que los implementos de las unidades de la entidad regional poseen aspirador de secreciones y tabla rígida de Italia, balón de oxígeno, monitor desfibrilador portátil, oxímetro de pulso y camilla telescópica de Estados Unidos, tensiómetro aneroide adulto y aneroide pediátrico de Alemania, equipo de radiocomunicación de Japón, cámara de aislamiento a presión de España, sistema satelital GPS, entre otros. 5. De esta manera quedó demostrado que no existía punto de comparación, culminando con respeto, eficiencia y transparencia la diligencia solicitada por las entidades fiscalizadoras. Guacho, 30 de mayo del 2020, Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Gobierno Regional de Lima.